La escritora Areños con suegra nos cuenta la historia de Marina, una muchacha que deja su pequeño pueblo para trabajar en una mansión de una ciudad. Allí se verá envuelta por el amor de Fernando y el misterio de unos extraños ruidos que desencadenarán en una tragedia que la devolverán de nuevo a su pueblo y a cruzar su vida con el amor que dejó allí. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com